Internacional, Estados Unidos. Missouri se convierte en el único estado de Estados Unidos donde no se practican abortos. Aunque Plan Parenthood St. Louis sigue abierto y con licencia para realizar abortos, confirmamos que allí no se realiza ninguno. No hay ninguna instalación de aborto operativa en el estado de Missouri, lo que lo convierte en el primer estado libre de abortos en este momento, dijo la semana pasada el presidente de la ONG Pro Vida, Operación Rescate, Troy Newman. Sin embargo, la ONG averiguó que el centro de St. Louis está enviando a las mujeres a un nuevo centro de Plan Parenthood, situado a unas pocas millas de la frontera en Illinois para que aborten. Aunque el centro en St. Louis todavía tiene licencia para hacer abortos, pero aparentemente está eligiendo no hacerlo. Newman dijo que cree que la razón es porque Plan Parenthood no quiere cumplir con las leyes pro vida de Missouri. Es obvio que Plan Parenthood de la región de St. Louis busca evitar tener que cumplir con las fuertes leyes pro vida de Missouri y ha optado por abortar en Illinois, donde las instalaciones de aborto no tienen que rendir cuentas, dijo Newman. Esto muestra una grave falta de respeto por la vida y la seguridad de las mujeres a las que Plan Parenthood pretende servir.